el día de hoy tendremos a una fundación que inició hace más de 15 años en pro del realce de talentos iniciaron también como patinadores en canchas y rap en canchas hasta el sol de hoy están impartiendo talleres de danza, de producción musical, producción audiovisual, teatro y guion, bienvenidos muchachos, bienvenidos Epoca TV Gracias, gracias Ok, ya para entrar en materia de ustedes, cuéntenme un poquito de lo que es la fundación, de dónde viene el nombre Epoca Bueno, vamos a contarte otro disco, Epoca nace por allá en el 2004, por ahí 2005, fue una reunión que tuvimos con unos compañeros en la casa del parcero y bueno, nos juntamos con hermanos, fuéramos como cinco y creamos lo que fue la primera época Escuela de producción popular y alternativa una escuela de comunicación donde estuvimos a los penales, a cine penitenciario hicimos también un canal de televisión en el Hinofe, en la cárcel de mujeres en el Hinofe fue una buena experiencia, muy bonita, también estuvimos en los liceos y de la primera época tuvo un stop, hubo como algo ahí que pasó y entonces tuvimos que parar la fundación y la volvimos a retomar hace tres años otra vez y es la otra época, pues Epoca TV se llama Epoca porque siempre estamos en todas las épocas, no nos quedamos pegando en una época sino que siempre andamos en todas las épocas y eso es lo que tú comentabas, pues estamos siempre apoyando lo que es los nuevos talentos que están surgiendo en todo lo urbano cualquier género, disciplina, andamos con los panas que patinan, andamos con los panas que pintan andamos haciendo murales, andamos haciendo producción audiovisual, andamos haciendo muchas cosas eventos musicales, háblales hermano claro, es que por eso es que nosotros nos hacemos llamar también la nueva época entiendes, porque estamos captando precisamente todos esos talentos emergentes que están por ahí que mucha gente no conoce, nosotros los estamos mandando en tarimas, estamos haciendo propuestas audiovisuales son panas que vienen con todo, pero la mayoría no tienen apoyo, entiendes yo más allá de ser parte de la época, también voy a hablar como ese beneficiado de la época porque mi hijo canta, y la primera vez que mi hijo se montó en tarima fue precisamente gracias a la época entonces bueno, se robaron mi corazón claro, eso fue un logro tanto para él como para ti claro, porque es que yo soy uno de los más nuevos de la época en lo que es la directiva cuando yo llegué a la época, bueno, era un estudiante también como todos los que llegan a la época pero bueno, este, creo que logré metérmelos en un bordo y bueno, el hermano trabaja fino y bueno, bienvenido al combo así mismo, entonces estamos trabajando, mi chamo ha tenido ese impulso gracias a la época este, y bueno, yo mismo a nivel personal he crecido muchísimo desde que estoy trabajando con estos panas y que se siente estar montado en tarima, o sea, teniendo el apoyo ya de una organización como lo es época lo que se siente estar montado en tarima es raro, porque la primera vez que tú estás montado en tarima sientes una cosa después cuando ya te empiezas a montar en tarima ya es como que bueno, no, mentira, este, no fino fino cuando tú sientes apoyo, y ya yo aquí hablo desde mi experiencia y siento que la mayoría de los somos en el espacio igual cuando ya tú tienes apoyo, que realmente estás montado ahí, que le estás poniendo un mundo, hay gente que está haciendo un trabajo por ti ya te cambia la visión, te cambia todo, es como cuando estudias, este, audiovisuales, postproducción, ya tú no ves una película igual ya tú las películas las ves con cortes, las ves con escenas, ya tú desglosas el guión incluso, ya ni siquiera ves, este, lo que antes veía, la magia no la ves entonces pasa lo mismo, cuando ya tú sientes apoyo, ya las cosas te cambian, ¿sabes? y eso es lo que hace precisamente la época nosotros vamos a las comunidades, donde las comunidades realmente no conocen el trabajo que se está haciendo este, hay un paradigma ahí con la política que se hacía, entonces piensan que todo está relacionado con la política realmente nosotros hacemos la nueva política, eso es lo que estamos haciendo nosotros en estos tiempos estamos enlazando, de hecho nosotros somos esa, tú eres, esa institución que enlaza a instituciones que no se hablan, ¿sabes? nosotros somos esos que estamos como que en el medio, bueno, habla con ellos y yo hablo cuando no se puede hacer los ponemos a todos a ser amigos y a trabajar en conjunto y todo estaré siempre firmes y bueno, estamos siempre como facilitándoles ahora a los jóvenes, a los nuevos talentos, lo que es la organización de los eventos como cuando nosotros empezamos no había para nada, así que, que nos apoyaran pues, como que la fundación que nos nos prestaron un sonido o unas cámaras para hacer fotos, audiovisual y bueno, ahorita la época se encarga de eso pues cualquier chamito que esté por ahí perdiendo el tiempo, que tenga el ocio activado, llegamos nosotros para simplemente darle las herramientas y con nuestras actividades los vamos incluyendo y ellos están como sanando, van olvidándose de las cosas malas y siempre estamos más enfocados en los panas, los caras culpables, los malas o sea, ustedes son, ustedes son como ese apoyo a esa gente que por ejemplo agarró la calle para mal Exacto, nosotros lo transformamos todo eso, todo eso que ellos aprendieron en la calle, bueno, por mediante el hip hop, las letras, la música se les puede hacer un cambio, simplemente hablas con ellos, toca su corazón y le hacen entender que tienen que cambiar, es algo malo pues, ¿me entiende? para hacer cosas buenas y para no quedarse pegados en el camino, porque si estás en lo malo, en cualquier momento vas preso o te mueres, entonces de la época a cada rato le hice a los menores, menores, déjese de ya estar pensando en pajaritos preñados, aprovechó las herramientas que tienen aquí con nosotros y íbamos para adelante porque nosotros, digamos que tenemos un estandarte y nos caracterizamos por eso, de que somos una fundación de acción, ¿sabes? más allá de la teoría vamos a la práctica, le estamos soltando los hombres, le estamos soltando máquinas Claro, porque es lo que yo siempre digo, la teoría la puedes ver pero la práctica es la que te va a formar completamente es por ejemplo el periodismo, o sea, yo estoy estudiando periodismo, como se pudieron haber dado cuenta y bueno, o sea, yo ya estoy terminando mi teoría, pero yo desde que estoy viendo teoría, estoy viendo práctica, teoría, práctica, teoría y yo digo que más te vale la práctica porque tú agarras el conocimiento, agarras la experiencia bueno, nada, nuestra sociedad ha cambiado tanto, pues, que ahorita cuando uno se junta con un grupo y busca las maneras, uno lo logra, pues, ¿por qué? porque hubo un tiempo, por lo menos mis tiempos, ¿sabes? de tener reloj, ese tipo de cosas, ser así, era algo complicado ahorita más bien nos juntamos todos y bueno, nos apoderamos en los espacios, ¿entiendes? hay respeto por lo menos en ese aspecto y bueno, nada, nosotros trabajamos con las uñas, o sea, nos las pintamos pero también trabajamos con ellas pero yo todavía no me las he pintado ok, ok, bueno, ok, son una propuesta multipropósito, pero ¿cuál es su fuerte? nuestro fuerte, mira, como te lo dije, somos una nueva época, realmente si hablamos de nuestro horizonte es cambiar lo que realmente hasta ahora se ha venido haciendo con la cultura, con el arte, ¿sabes? ¿quién dice que uno no puede vivir de esto? ¿sabes? muchas veces la gente piensa que no, eso es solamente un sueño bueno, tú eres artista, eres un soñador, pero la época está rompiendo con esa brecha porque le estamos demostrando, no solamente a las comunidades, estamos demostrando estamos rompiendo con todo eso, ¿sabes? de que porque eres artista, porque te dedicas a cierto arte no te vas a morir de hambre, y le estamos demostrando a las comunidades, a los chamos que están trabajando con nosotros de que eso no es así, de que realmente sí puedes vivir de esto, tú puedes vivir del arte, ¿qué haces? hay muchos que están por ahí montadísimos y tienen empresas y todo y se hacen llamar cantantes y no son cantantes, ¿entiendes? entonces, de eso se trata, dentro de nuestro crew hay una cantidad de talento de gente que canta y chamos desde todas las edades nuestro fuerte vendría siendo así como la comunicación, pues nosotros somos una escuela de comunicación y comunicamos mediante la música, el arte audiovisual, la radio, el teatro, la danza, la escuela está con la cuestión de las artes urbanas, todo lo que tenga que ver con artes urbanas está metido dentro de la escuela, y dígalo, así mismo, así mismo y que más o menos ustedes quieren expresar, o sea, con el apoyo a estas personas que se encuentran en las calles alimentando el ocio, como ya les había mencionado anteriormente, en la mala vida de la calle, por así decirlo ok, creo que vamos a expresar, mira, yo pienso que no se puede cambiar el mundo pues el mundo está hecho así, así va a seguir siendo, lo único que hay que adaptarse a ciertas cosas y buscar siempre de seleccionar lo mejor, de tener lo mejor, sabes, las mejores actitudes en ti mismo entonces, decirle a alguien que mira, déjalo ocio y vente con nosotros es mentira, ya es una decisión propia pero lo que sí estoy seguro es que podemos transformar, entiendes yo puedo hacer que cada uno de estos chamos se convierta en una empresa personal, entiendes tú con tu talento puedes ganar billetes, nosotros tenemos la herramienta, tenemos el conocimiento y estamos transmitiendo eso a los chamos, a través de los talleres, a través de los visuales, a través de los eventos pues nosotros manejamos un discurso, un discurso que creamos incluso al momento pero siempre orientado a lo mismo, a que podemos ser y vivir de eso, o sea, el arte realmente da para muchos estás claro, o no, tú lo sabes claro, varios artistas, vienen DJ y bueno, ese evento lo están produciendo los chamitos de la escuela ya nosotros ya somos, los guiamos y ellos ya están encargados de hacer la producción ahora y estamos viendo que están dando frutas porque ya los amigos están haciendo eventos de calidad ya regresamos con época gracias 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 y continuamos con la ventana del conocimiento audiovisual, pero antes agradecida con la gente de Ajijes por prestarnos este espacio los pueden encontrar como arroba ajijesvnzl en instagram y ajijesvnzl en facebook miren esta delicia de pastelitos, o sea, miren esto, que delicia, miren lo esponjoso que se ve mmmm, en definitiva, está muy bueno, bueno muchachos, si quieren prueben también jajajaja bueno, me van a comer, prueben y estos, estos pastelitos, los encuentran en arroba tequeleodelivery y arroba melianleandro en instagram miren lo de tequeleo, está bueno jajaja que bueno muchachos, continuamos a ver son gratis los talleres que imparten, que dictan son totalmente gratis y bueno y nada, lo único que tienen que llevar su presencia y sus ganas porque ellas lo tienen todos y en donde las imparten mira, actualmente tenemos un espacio en el kilómetro 10 la cosa en el kilómetro 10, un espacio que nos dieron ahí para nosotros impartir los talleres ahí también hemos hecho eventos, es un espacio bien agradable este, actualmente contamos como como 45 chamos más o menos cuando se, cuando están todos es una locura no, pero son chamos que están prestos a la hora de trabajar a la hora de montar un evento siempre han estado prestos sabes, nosotros tenemos un equipo de producción totalmente eficaz ahorita que comenzaron las actividades escolares bueno ya vamos a empezar con lo que son las giras a los liceos y a los colegios ya tenemos ya el cronograma listo tenemos ya el conteo de todos los liceos del Junquito y ya la aprobación de las directoras y las directoras de los colegios empezamos a talleres de comunicación de audiovisual, de fotografía lo que nos pide el colegio nosotros hablamos con el profesor le pedimos por lo menos a veces lo hacemos así ya unos 10 mala conducta y 10 que saquen 20 y con eso ven y comenzamos a trabajar a hacer lo que hacemos exacto, de los que sacan 20 siempre nos hagan 5 porque no hay muchos es más mala conducta que los que sacan 20 la idea me gusta eso que tienen de incentivar a los liceistas a eso pues a que no agarren la vida de la calle sino a que sigan a que hagan algo productivo a los colegios les gusta porque en el liceo no te enseñan esa broma te enseñan lo que no entienden las materias exactas y le llegamos nosotros con un taller de audiovisual claro tu es una especialidad y en muchos países y bueno hay que acotar te cobran mucho dinero por estudiar audiovisuales aquí no, aquí nosotros lo hacemos gratis pero el objetivo es eso preparar el chamo para que a la hora del campo la producción de campo se desarrollen y lo hemos puesto en práctica como te dije, lo hemos puesto en práctica y los chamos han aprendido mucho y cada vez son más es lo interesante porque siempre hay una que llegó sola y de repente la semana que viene se llega con la prima entonces está el primo y sigue al otro y así cada día son más siempre que uno va uno encuentra caras nuevas wow si han incentivado muchísimo tenemos que ver exactamente que se reactivó la nueva época más o menos ya este año si tenemos una cantidad de eventos que hemos hecho y una cantidad de chamos que se han sumado bueno te lo pueden buscar por la red de época TV y ahí van a ver lo que es que nos trabajamos en el pasado y lo que estamos haciendo ahorita en el presente hicimos hicimos una camineta con todos los que reunimos como dos mil chamitos arrancamos todos los chitos del kilómetro 12 hasta el 16 y bueno ese día hicimos varias actividades hubo obras de teatro hubo conciertos y bueno así vamos y ahorita para cierre del año estamos programando otras de esas también que nos partió a la gente pues empezaba a llamar a la masa y eso está todo lo que tenemos que hacer para el 2020 y así mismo bueno el evento más próximo que tenemos ahorita es el día sábado 22 y bueno ya están invitados están invitados para que vayan con esta mano con el hip hop, trap, drip, todo lo que estamos haciendo bueno si llego a ir a ese evento les saco reportajes júrenlo eso júrenlo tú crees que estamos invitándote porque pues vaya a trabajar claro claro ok ¿cuáles son sus objetivos como fundación? o sea ¿a qué quieren llegar? ¿qué quieren lograr a futuro con esta fundación? bueno como te dije es difícil cambiar el mundo ¿no? pero si te esfuerzas de repente algo se avanza nuestro objetivo principal principal es crecer como fundación pues este más allá del trabajo que estamos haciendo ahorita como te dije con Azuña realmente necesitamos crecer ¿ok? eso es nuestro objetivo personal digamos como directiva como fundación es eso crecer para poder pintar más pues para poder tener mejores proyecciones y todo lo demás claro desde la época estamos en el chilo pero lo estamos expandiendo y lo que queremos es que sea internacional la cosa pues exacto internacional eso es lo que es apuntando siempre a que bueno que todos podamos crecer juntos pues ya tenemos las conexiones y por eso lo digo bueno con tal de que no le bajen nunca no no le bajen no no le bajen porque ustedes o sea se ven que quieren echarle ganas y quieren salir adelante por eso no le bajen exacto ya venimos de abajo entonces ya lo que queremos es ir hacia arriba claro surgir o sea subir como la espuma así mismo así mismo ok ¿son una fundación adquirida al estado o son independientes? mira responde tú responde yo somos mira estamos registrados somos totalmente legales pero somos independientes no tenemos que estar dependiendo cuenta el tiempo sí nosotros nos basamos más en la autogestión indiscutiblemente cualquier institución que quiera aportarnos y ayudarnos y y hacer facilitarnos las herramientas firmes sí pero realmente nosotros no nos debemos a ninguna institución somos una institución pero si trabajamos con ellos claro indiscutiblemente con todo con todo nosotros no tenemos no tenemos problema de trabajar con una institución que sea privada como trabajar con una institución que sea del estado y también trabajamos con las organizaciones sociales que están en las comunidades no nada más nos quedamos en la institución que vamos para allá sabe la burocracia y la cuestión no más también nosotros vamos a la comunidad y vamos y hablamos con la señora que es la que siempre está pendiente de su calle mira que quieren hacer que un mural que quieren que nosotros la época vengamos a apoyarte aquí con que y entonces ellos son los que dan las líneas y nosotros las seguimos me entiendes y así siempre estamos haciendo eso así mismo así mismo wow excelente ya me dejaron sin palabras con eso y vamos a la siguiente pregunta denos una recomendación a aquellos que quieren empezar en el ámbito audiovisual una recomendación lo primero que tiene que gustar tiene que gustarte tiene que gustarte porque cuando te conviertes en alguien que forma parte del mundo audiovisual se te acaba el tiempo así realmente te dedicas a eso es un trabajo que incide muchísimo y lo que sea que hayan estudiado cualquiera que sea la rama le recomiendo que sean integrales siempre lo importante es ser integral hay que ser realizador hay que pegar un solo punto del audiovisual sino que tienes que ser realizador completo tienes que dominar desde la preproducción hasta la postproducción hasta la exhibición del producto incluso y todos esos muchachos que quieren echarle pichón al audiovisual bueno tienes que ponerte las pilas tienes que ponerle corazón tienes que ponerle seriedad a la cosa porque muchos piensan que no que la camarita y apretas el botón y graba eso no es esa iluminación de sonido de todo lo que sería la escenografía y todo eso va junto y ya cuando tu dominas todo y lo unes eres un realizador audiovisual completo y puedes tu mismo salir a producir lo que tu quieras así mismo y no importa que tengas un equipo si ya tu sabes todo eso de integral una sola persona puede hacer todo eso va a ser correcto y bueno nosotros en la época se lo dejamos claro a los menores porque ellos me entiendes para que evolucionen hay muchos chamellitos que empiezan y de repente se aburren y hay otros que si se quedan y ahorita son unos monstruos que hasta nos pasa que estaba allá por el lado y bueno un aplauso para ellos yo quiero mandarle también saludos a mi hermano William Santana a César Santana que son nosotros directivos de Fundación Época a Ana a Paula a Dalai que es el más pequeño de la época y bueno somos una gran familia y seguimos creciendo así mismo así mismo siguen creciendo imagínense que o sea empiecen aquí pues empezamos con Época y bueno bueno muchachos cuéntenme cómo es la metodología de los talleres que imparten vamos a aportar por aquí es preciso nosotros tenemos lo que lo dividimos en preproducción y la producción y la postproducción en la preproducción empezamos a dar lo que son guión enseñamos a los chamitos lo que es una asistente de producción cómo se hace la producción qué es lo que queremos hacer ya cuando vamos a producción es ejecutar lo que hicimos en la preproducción empezamos a darle cámara empezamos a curar lo que son a curar lo que son los guiones iluminación ya empezamos a darle pichitos así para la edición y pasamos a la tercera parte que es cuando ya estamos comproduciendo que ya conoce con William que le enseña los programas con que se edita y ahí vamos porque el proceso de los talleres audiovisual tenemos nosotros lo interesante de todo esto es la constancia que tiene los chamitos nosotros estamos dando los talleres los días sábados y lo hacemos no sé qué lado el sábado pero entonces desde el miércoles empiezan a escribir el sábado hay talleres y se llegan porque hay fluidez ya nosotros pasamos hace unos meses atrás de los talleres de guión cómo construir un guión cuál es la diferencia de un guión de teatro un guión de cine un guión de televisión cómo se debe escribir un guión cómo debe estar digamos las expresiones de un personaje cómo se desglosa un guión a la obra de la preproducción luego pasamos a esa fase como lo dijo el hermano de la producción que obviamente buscar todo y tenemos unas excelentes productoras dentro de la época son unos chamitas que le ponen al mundo este y son buenísimos a la hora de producir a la hora de conseguir una locación a la hora de conseguir los elementos necesarios para una escena son buenísimos y todo lo que es campo bueno tenemos los sábados ya agarrando las máquinas les encanta agarrar las cámaras hacen unas excelentes entrevistas tú que eres reportera vas a tener que ver como ellos lo hacen por ahí no puedo decir esto pero bueno en estos días subió la alcaldesa nos quito y la recibieron y la recibieron bueno los niños de la época a nuestros alumnos y ellos se encargaron de de llevar el reportaje y les quedó muy bonito está por ahí en las redes y bueno y a ella le encantó eso pues que no llegara uno pues siempre llegan sino que llegaron unos niños y que estoy hablando de niños entre ocho años hasta quince años y también tenemos más adultos más grandes pero ese día que subió la alcaldesa la abordaron fueron los niños pero ahí se ve ahí se ve el gran trabajo que están haciendo claro claro estamos convirtiéndolo en eso que te decía pues que somos totalmente antifacéticos sabemos que son integrales el que agarró la claqueta hoy que mucha gente pensará que un script es alguien que no tiene una responsabilidad dura dentro de una producción pero realmente un script es alguien que es muy importante y enseñarle y que valoren cada rol de la producción cada rol del audiovisual es importante porque muchas veces dicen no que el camarógrafo tiene más poder que el otro no hermano todo el mundo cumple un rol necesario para que una producción pueda funcionar como tú decías nosotros podemos juntarnos dos personas que seamos integrales y después hacemos una película perfecta de hecho nosotros tenemos una película con la que participamos recientemente en el festival de cine lo hicimos con dos teléfonos o sea vimos cuatro panas que nos juntamos de la misma época el compañero Junto Santana José Regipo alias El Chupeta saludo a Chupeta nos conocemos como Chupeta y Oscar que nos sirvió muchísimo para todo lo que hicimos y es una película llamada La Guija que la puedan ver en algún momento participamos en el festival de cine y eso fue como que demostrar a los chamos lo que podemos hacer con poco pero teniendo la experiencia queremos como que cambiar ese formato ya que se está viendo mucho que ya hablo así sino que ya aquí por lo menos los cortometrajes la serie lo que se está produciendo aquí en Venezuela Caracas más de todo hay siempre se habla del malandreo las pistolas el malandreo las pistolas las drogas y nosotros en época estamos dándole un cambio roto nosotros no queremos que nuestros niños nos vengan haciendo cortos de malandreo ni nada de esas cuestiones entonces por eso que también tenemos otros profesores que nos enseñan la historia de Caracas la historia del Juntito y más que todo nos enfocamos en eso vamos a hacer cosas finas cosas bonitas ya cuando en algún momento estemos más grandes más evolucionados decimos a los niños y quieren hacer una película así de esa bueno bien pero hasta el momento nos vamos a aprender que no saben así mismo ponen la invitación para que se lleguen siempre a los talleres en la época llégate ya tú sabes la invitada totalmente es gratis y ya regresamos con la ventana del conocimiento audiovisual y continuamos con la interesante conversación que tenemos con los chicos de época ok muchachos cuéntenme este cómo lograron llegar al festival de cine bueno bueno este ya esta fue la significación en el 2022 la primera vez fue en el 2014 nos invitaron al festival de cine fue Margarita y fue una bonita experiencia y llevamos lo que fue todo el trabajo de audiovisual que hizo la fundación en aquellos años dos cortometrajes el noticiero que hicimos en el INOC y dos cortometrajes que hicimos en Yare en el penal de Yare y en el INOC también sacamos dos cortos que bueno como les explique hicimos cine penitenciario ahí le dimos talleres de cine penitenciario a los a los panos privados de libertad ellos mismos construyeron su guión y lo llevaron a la realidad pues ellos mismos lo grabaron después que le dimos talleres de cámara de producción seguido que ellos mismos se encargaron de desarrollar todo eso y quedo lo que fue ese cortometraje luchando por ser libre y lo llevamos allá a Margarita eso fue año 2014 y ahorita en el 2022 cuando nos vieron a invitar este vino se esperaron que estábamos activados en una categoría de universidades y escuelas cortometrajes de los audiovisuales de las universidades y de las escuelas y de las fundaciones una categoría que tenía en mis canales y llevamos lo que fue el labo hijo me voy a ir de lo que nos estuvo hablando José me dice mira bueno para mí fue una sorpresa eso también porque eso fue una película que hicimos con otra intención y terminó participando en la actividad de cine digamos que eso forma parte de la experiencia que nosotros le transmitimos a los salmos en los cursos y en los talleres talleres que de hecho tienen una duración como lo venía comentando hace rato dependiendo más o menos del tallerito en mi caso mis talleres duraban que si tres sábados consecutivos y el tercer sábado se entregaba este digamos como un resultado en el caso de la creación de guion bueno teníamos dos sábados haciendo guion y llegábamos ya al tercer sábado todos los usamos con un guion escrito desglosábamos los guiones y de una vez preparábamos los sábados para la producción de campo y más o menos eso fue lo que pasó entonces con el festival de cine es una película que se dividió en base a una función que terminó participando ahí en el festival si bien si bien dímelo dímelo pero ya estamos enfocados ahorita en eso queremos que los chamos sigan haciendo más cortes hasta un largometraje a ver qué pasa en los documentales de hecho estamos enfocados muchísimo en los documentales se nos prestan los documentales por el hecho de que el instituto tiene demasiado mitos urbanos tiene muchas historias este por ahí estamos trabajando de la mano como lo dijo mi hermano acá este con un historiador de un guion que el señor tiene n cantidad de cuentos y cosas interesantes y en base a eso estamos buscando que los chamos desarrollen documentales documentales y bueno realzar un guion y todo lo que tengamos que hacer no y si siguen así pronto van a realizar una serie seguro seguro la próxima somos tu y yo será de los del junquito pero tenemos los chamos y el drama también tenemos todo lo que quieran hacer como una secuela del soginal puede ser y esta es más underground y rapero de todo de todo pero que no sea la típica historia del rapero que se enamora de la chica bonita porque eso es demasiado cliché esta va a ser la rapera que se enamora del freso ah así si así ok a ver es difícil ser facilitador es complejo pero no difícil entonces el asunto está en que la mayoría del trabajo que hacemos es satisfacción personal pero cuando tu ves a un pana que entendió y el samos puso en práctica lo que está aprendiendo con nosotros ya es satisfacción eso es lo único que podría decirte así que tu dices bueno yo te puso con la ganancia la ganancia es satisfacción pero complejo complejo porque no todo el mundo tiene el mismo nivel de aprendizaje no todo el mundo va al mismo ritmo afortunadamente nosotros contamos con chamos que son totalmente no sé dónde salen ellos pero no llegan los panes que son tienen muchos chicos yo digo que eso es lo que atraemos pues atraemos gente así gente que le gusta esto que le gusta ensuciarse las manos como también sale en cámara sabe montarse tarima ni más porque nos toca decor a ver ¿cómo traen en el futuro como fundación? como Chubillet no nos vemos cómodos bueno ya vamos exacto ya pues ya vamos por nuestra sed este ya más una época más como que más más sólida y como te dije internacional ya tenemos los contactos tenemos panes en toda Latinoamérica en Europa y ya estamos haciendo esas conexiones para que la fundación empiece a viajar y nos hace por el dairen nos vamos a hacer por el dairen no por el dairen no bueno nos vemos así en el futuro nos vemos así pues este con esas metas que tenemos ahorita que no son a largo plazo porque realmente ya las estamos cumpliendo tal estamos trabajando sobre la marcha hay comunidades que nos están llamando ya para que hagamos eventos en sus comunidades y estamos haciendo eventos en otras comunidades entonces ya estamos incluso este siendo reconocidos ya afuera del juzguito estamos en otros lugares sabe y bueno nada lo importante es que nos inviten siempre por los interparis y bueno claro es la idea que se venga a conocer más que todo como fundación exacto es como es como que bueno ya nos conocen por aquí nos conocen por allá se hacen las conexiones es todo este proceso así mismo muy bien que trabajo se lleva a hacer una fundación o cuáles son los pasos a seguir date ahí pues bueno este políticamente claro tienes que saber con quien nos vas a hacer con quien te vas a juntar para que no se le forme una guachapita o algo más este buscar el fin el propósito la idea ¿me entiendes? y después de que ya tenga todo eso la del equipo la gente que va a formar la fundación bueno empieza a hacer el proceso de papeleo de registro de rígica del nombre ahí quien sabe cuando pones el nombre ahí quien ya lo tiene tiene que hacer tu nombre que sea original después ir al registro registrar y hacer todo ese papel de rígica y hay que hacerlo para que puedan tener imágenes jurídicas de lo que sea legal porque si puedes tener tu gente tu grupo entiendes y hacer cosas buenas pero si tú estás registrado no tienes tu registro tus papeles legales no puedes organizar nada grande tiene que tener razón razón y gana para poder aguantar todo lo que hay que aguantar para poder cambiar todo lo que hay que cambiar porque es un trabajo como te lo dije es un trabajo que se hace con las sueñas se hace con las sueñas hasta que por fin así es una llorona como yo no creo que aguante tanto ah bueno también tenemos un curso para la gente que llora mucho las enseñemos a ser fuerte y duros ok cualquier municipio puede pertenecer a época o solo para gente que vive en el Junquito mira este esto no es solo para los que viven en el Junquito porque entre nuestros cuarenta y tantos chamos hay chamos que vienen de lejos lejos de los valles y tú los ves anunciar así de los valles de Pineda de Macarao de donde más hay de la Vecina Victoria y ellos suben todos los sábados y tú los ves anunciándose por el grupo mira hoy en camino porque en la época en la época de Paco la época de Naciones Unquito pero como te estoy diciendo lo estamos expandiendo ahorita a nivel distrital nacional y van para afuera exacto estamos moviendo si no van nosotros nos vamos a ver exacto estamos moviendo a todas partes de eso se trata tienen mucha tienen como mucha chispa para incentivar a los chamos y eso me gusta eso me gusta no van en tarismas no van en tarismas no van en tarismas si no brinques si no brinques porque no quieres bueno pronto pronto los voy a ver en tarismas ok bueno ¿tienen pensado expandir la fundación para otros lugares? por supuesto posiblemente a nivel mundial queremos llegar a donde no han llegado mucho o donde han llegado mucho y no han hecho el trabajo que tenían que haber hecho así mismo hacia adelante siempre hacia arriba siempre hacia arriba con el cohete despega despega pero no va así mismo ajá a ver eh próximos proyectos para el 2023 cuéntame bueno mira ahorita viene lo que nosotros hacemos un congreso ¿no? todos los años un congreso de juveniles para los chamos y en ese congreso siempre se sacan una de las revoluciones que se hacen en la mesa de trabajo se sacan las líneas de trabajo del año que viene entonces ahorita el 11 de diciembre viene nuestro nuevo congreso de época un congreso donde viene gente de todo vamos a decir de todo el país porque vienen invitados de Alcimeto de La Guaira de Huarico de El Suáten y de Energía y los reunimos en el kilómetro 10 que tenemos los espacios que hacemos los conciertos y como te digo hacemos mesa de trabajo lo compartimos en mesa de trabajo toda la gente que llega y todas las ideas positivas que salen en esa mesa de trabajo las dirigimos hacia las líneas de trabajo del 2023 de lo que viene y así es que trabaja así como comenzamos el año ya de una vez sabiendo cuáles son las problemáticas las carencias que realmente es lo que le hace falta a la comunidad y ya continuamos con la ventana del conocimiento audiovisual ¿Quién se inspiraron para hacer esta fundación, para crear esta fundación? Bueno eso lo puede responder el hermano Kigo que tiene todos los años para gran parte de su vida echándole un camión de eso bueno lo que nos inspiró a nosotros a hacer esto es que hacía falta esto pues ¿me entiendes? en nuestro hunquito en nuestra montaña no había nadie un grupo que organizara la cultura pues no había cultura el hunquito estaba perdido, abandonado y un día nosotros somos patineteros tenemos un crew de patineteros somos raperos también pero ese puesto con nombre es de la patineta que fue antes nos reunimos todos los patineteros el punto, Hellinger, el club Casmo, el club Klamasai y andamos todos en combo y por mi caso hay un teatro un anfiteatro que se llama Complejo Cultural Huaycaipú ese espacio siempre estuvo cerrado lo tenía la gente antes de los consejos comunales estoy hablando porque los consejos comunales fue cuando llegó la revolución y antes era ¿cómo que se llamaba antes? no me acuerdo la Junta Comunal no sé la Junta Condominio la Parroquia la Parroquia bueno, ellos tenían como que las llaves de ese espacio y lo tenían cerrado entonces nosotros vivíamos los patineteros de ahí chamos, no tenemos donde cantar la pasamos en la calle en la esquina en una plaza teniendo ese teatro ahí ¿qué pasó? que llegó en ese momento que te hablan error te hablan del 99 llegó llegó el comandante y cambiaron un poco las cosas no y entonces la juventud tenía que empoderarse de los espacios llegó un profesor de Cuba que se llama Félix Moreno de Cuba que él fue el creador de todo por eso te lo voy a decir clarito señor no es siquiera la época no es siquiera nada de la organización que tenemos en el Juntito o en el Juntito de nosotros llegó ese profesor y nos empezó a dar talleres nos empezó a dar talleres de artístico de pintura y nos empezó como que a concentrarnos a todos ahí en ese paso en el Complejo de Cultura Guayna y Puro ¿qué pasó? que el profesor se le acabó su tiempo aquí en Venezuela y se tenía que devolver a Cuba y los jefes de él no sé cuáles eran sus jefes le dijeron que las llaves del Complejo se las tenía que regresar a la gente de la Junta Comunista que eran los que anteriormente tenían el espacio cuando el profesor Félix llegó al espacio del Complejo Cultural se abrieron las puertas empezaron a dar talleres de música de artes plásticas de teatro de danza de canto de guitarra etcétera y después llegó la EMPA la EMPA de Ávila TV después llegó la EMPA de Patú ese espacio que lo llevamos nosotros pero sin ser época en ese momento cuando el profesor nos abrió los ojos a nosotros el cubano porque nosotros éramos unos rebeldes patineteros lo que nos gustaba era ir para las plazas y dañar el mármol así mismo ¿me entiendes? y ahí no está bien la patineta por ahí hay que crear un espacio para que no dañar las plazas una vez que ese señor nos abrió la mente dios mío empezó la evolución él se tuvo que ser que tenía que regresar a Cuba y como te estoy diciendo su jefe le dijeron mira tienen que entregar las llaves a la gente a la Junta Comunal y entonces él sabía la historia de ese espacio cuando lo tenía la Junta Comunal que estaba cerrado estaba en total abandono y nosotros lo recuperamos nosotros lo pintamos le echamos cemento lajón bonito otra vez cuando él se toca ir a Cuba llega la gente de la Junta Comunal pedindo la llave y eso fue una asamblea había un poco de gente un poco de vecino un poco de gente y él la agarró y dijo mira esta llave yo no se la voy a dar mi Junta Comunal ni Junta Comunal porque no quiero que los espacios de cultura vuelvan a hacerse vuelvan a permanecer cerrados pues y agarró la llave y se la entregó a mi hermano César Santana para que la juventud de los Junquitos haga cultura y tenga esto abierto y ahí creció la tribu Huaycaipuro que fue nuestro primer nombre ¿me entiendes? fue nuestro primer como colectivo de culturales en Junquitos y fuimos evolucionando y ahora somos época la nueva época y de ahí viene el origen la raíz de todo wow mucha iniciativa demasiada iniciativa nos habían varios nombres por lo menos el chiliquero el chilicense que da a los talleres el circo David que fue el otro con el pana cubano él también fue un gran profesor que nos organizó porque éramos desordenados este y discúlpenme los que se me nombran se me olvidó nombrarlos este pero no recuerdo pero bueno esa es la historia esa es la historia base no tiene nada de mentira después no está aquí no y con respecto a tus talleres les faltan un taller de periodismo claro que sí de hecho dentro de nuestro grupo hay gente que ya lo hace pues y de manera empírica pero como tal nos hemos dado el taller de redes sociales si hemos dado talleres pero hay que meternos más con el formato informativo exacto así mismo lo hicimos lo hicimos pero lo hicimos el informativo lo hicimos pero después no y no cuando vimos clases en el penal de mujeres ¿tú no eres tallerito? ¿tú no eres tallerito? no serviría a alguien que diera talleres de lo que tú sabes todavía no todavía no tú vas a ser la profesora todavía no todavía no pero tengo pensado hacer como un taller de locución me llama la atención todo este radio también tenemos una radio también tenemos una radio también tenemos la radio un quiteña y la tenemos a nuestra disposición y bueno si quieres hacer un taller de locución allá está nuestro hermano Luis Díaz que es el descargado de la radio y la tenemos a la mano y la tenemos a la mano y la tenemos a la mano ¿Listo? 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 Bueno lo que les puedo decir es que sigan hacia adelante muchachos yo lo repito no le bajen no le bajen bueno ya para para finalizar para ir finalizando este ¿qué opinan de esta iniciativa en apoyar a todos los realizadores y grabadores audiovisuales con este podcast? genial porque este es un mundo que como se lo dije hace rato este no se ve ¿sabes? todo el trabajo de producción audiovisual el que ve el material no ve el trabajo ve ya el material ya realizado entiendo en cambio detrás de todo este detrás de esa cámara hay un poco de gente que está habitando de un camión todo el mundo este haciendo una labor todo el mundo con un rol y que haya un espacio y que haya un espacio donde pueda venir un luminito un un encargado de sonido un escritor un camarógrafo un productor un director un guionista a decir su experiencia desde su punto de vista me parece excelente excelente mucha gente no lo sabe pero mucha gente no sabe el trabajo que hay se cuenta la historia de la película se cuenta la historia de aquí así es eso y aquí estamos en el espacio es como un making up este programa es un making up gracias por invitar gracias por invitar gracias por invitar gracias por invitar vacilé mucho aquí la conversa contigo agradecidos con ustedes por haber venido y bueno de aquí salimos pasiendo de todo literalmente de eso se trata vamos a ser integrales en la vida integrales y pacíficos también invitamos a todos esos panas que se unan a la época estamos ahorita en el junquito pero nos estamos expandiendo espérenos por ahí que hasta ahora lleguemos a tu comunidad eso es muy importante no te olvides saludos para todos nuestros hermanos Punto Santana José Regipo William Santana que están por ahí todo el tiempo poniéndole un mundo y bueno somos la nueva época señores la nueva época esto apenas comienza y bueno esto ha sido todo no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como FilmClips BNZLA y en Facebook FilmClips BNZL sigan a mis muchachos de época como arroba EpocaTV 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 y bueno a los prestadores de este maravilloso espacio los pueden encontrar en Instagram como arroba ajiesbzla y en Facebook ajiesbzla gracias lesiones lesiones y Gracias por ver el video.